No digas Rumba solidera Sonido Disco nuevo Me gusta la leche Me gusta la sedada Me gusta la leche y y y y y y ¿Cómo se llama? La rumba solidea con solidora La rumba solidea con solidora La rumba solidea con solidora Lec denk 1500 La rumba solidea con solidora ¡Bien! 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 ¡Disco, vengo en la ropa solidera con solidera! ¡Bien! 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 Todos los pueblos ya llegaron, San Nicolás de los Lechos, a un lado del Popocatépec, Puebla, Zorro, Ramos, Morrero, Zinas, Tarzón, Valle, Chato, Marga, Amalú, Estelma. La gente pierde el gachito, la gente pierde el gachito, vengan a su lado, Andrés Cotterá, Valle, Chato, Marga, Amalú, Estelma. La rumba solidera, la rumba solidera, la solidera. ¡Gracias! 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 Oye que es ahora el pezón, Ruta Sobrinera, y su nuevo, Don Díguez, Don Díguez. Ya casi lo vemos, ya vive, Sobrinera, y su nuevo, Don Díguez. Ya casi lo vemos, ya vive, Sobrinera, y su nuevo, Don Díguez.